Algo en tu cara me vacila, algo en tu cara me da da La sonrisa, me da la sonrisa Algo en tu cara me vacila, algo en tu cara me da da La sonrisa, me da la sonrisa Algo en tu cara me vacila, algo en tu cara me da da La sonrisa, me da la sonrisa Algo en tu cara me vacila, algo en tu cara me da da La sonrisa, me da la sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Sería tu sonrisa, sería tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida